Nosotros como Pymes necesitamos que la gente que esté con nosotros esté preparada, esté educada, se supere y que nos dé ideas y eso se logra con la educación. Me gustaría que la UNAJ estuviera para que más personas que no sean ricas puedan venir y seguir su carrera. Necesitamos que justamente los que menos tienen puedan acceder a eso, porque de esa manera vamos a tener todos más posibilidades. A las 11 voy a venir el 13 de agosto a defender al UNAJ sí o sí.